¿Qué tal amigos? Soy Luis Miguel Díaz Llanesa, como siempre, trayéndoles a las personalidades que le dan forma al entorno de los negocios en nuestro país. En esta ocasión está conmigo Romy Goodman. Ella es fundadora, creadora del concepto y CMO de Helado Obscuro. Romy, bienvenida. Hola, muchas gracias por invitarme al programa. Encantado de tenerte hoy. Un concepto padrísimo que fundaste en el 2012 y que ha sido todo un exitazo porque justamente combinaste este tema de lo que son los helados y que hiciste un juego de la palabra por helado y el lado oscuro. Y entonces es la primera compañía en nuestro país que hace estas combinaciones tan particulares que se te han ocurrido de combinar helado con bebidas alcohólicas. Así es, Luis Miguel. Llevamos ya seis años con la marca y el nombre salió de un chiste que guarda Dark Vader en la nevera. Ok. Helado Obscuro. Ajá. De ahí salió el nombre y todos los helados, bueno, los sabores, el concepto, los personajes, todo se creó como un solo concepto en conjunto y hemos ido desarrollando más sabores y hemos ido creciendo. Y yo estoy muy feliz con lo que hemos logrado con la marca. A todo dar. Y oye, pues has logrado mucho porque ya tienes, son 60 sabores los que manejas. Cada temporada estás renovando de acuerdo a las frutas que están en temporada y ya tienes una planta con una capacidad de 750 mil litros de producción con posibilidad de expandirse hasta 6 millones de litros. O sea que, pues, ahora sí que entrando de lleno y a manos llenas a hacer un concepto que no se quede simplemente en una heladería, este, boutique en un lugar, sino que empiece a alcanzar a los clientes en toda la república. Así es, mira, de sabores, mira, tenemos más de 60, 80, 100, ya no sabemos cuántos tenemos porque hay unos que son de edición limitada y no volvemos a sacar. Pero ahora ya estamos en un proceso un poco más industrial. Empezamos como un proceso artesanal y al brincar al industrial tuvimos que dejar de hacer varios sabores. Ok. Y ahora seguimos haciendo nuevos, pero sí son de edición limitada, por temporada y para los comerciales. Y para lo que tenemos en retail, sí son estos sabores que traje acá. Ok, que retail, que ya estás justamente con el grupo de la Comer en todos sus formatos. Y entonces justamente estos tres sabores que son entonces el Dark Vader, el Galaxy. Encabronada y Galaxia Ficticia. Y Galaxia Ficticia. Y a ver, ¿qué nos puede decir de cada uno de esos sabores? El Dark Vader es de chocolate belga con licor de cacao y vodka. Ok. Galaxia Ficticia es de Oreo con crema de whisky, licor de café. Ok. Y el Encabronada es de cajeta con tequila. De cajeta con tequila. Eran nuestros sabores más vendidos y por eso los escogimos para el retail. Ok. Y estamos, además de la cadena de la Comer, ya estamos en Superama. Ah, pues a todo dar. Oye, y dime una cosa. ¿Tienes que ponerle, porque el contenido de alcohol, cuánto es en el lado? ¿Le tienes que poner también tú las leyendas del abuso del alcohol, etcétera? O sea, ¿aplica regulación como bebida alcohólica? El lado tiene hasta el 5% de volumen de alcohol, lo cual nos permite la venta en menores de edad. Y es como un chocolate enbinado o una crepa flameada. O sea, tiene mucho menos que una cerveza. No se recomienda el uso para menores de edad, pero sí está permitido. Entonces, lo podemos vender sin ningún problema. Ok. En los centros comerciales que tenemos islas, en las sucursales que están a pie de calle, también en el super, la venta está permitida a menores de edad. Sin embargo, tenemos dos sucursales, una en la Roma y otra en la Colonia Juárez, que tienen bar. Entonces, ese es el concepto de los helados, donde además tenemos coctelería. Tenemos, por ejemplo, shots de tequila y mezcal con unas paletitas de helado que se sumergen. Tenemos unos cocteles de vino espumoso con nieves flotando adentro. Tenemos margaritas y martinis. Todos estos están hechos a partir de helado. Tenemos también paleta de clamato preparado para la cerveza. Entonces, la metes, la dipeas, la dejas ahí que se derrita si quieres. Tenemos bastantes cocteles y muchos proyectos, además de nada más el helado que estamos haciendo. Por ejemplo, tenemos una marca de hielos gourmet para coctelería. Ok. Pero lo que nos estamos concentrando ahorita es en esto. Ok. Pero sí, interesante lo que dices, que también del helado oscuro, estás pensando en varios otros spin-offs, que si los bares, que si los hielos, etc. E inclusive también ofrece servicio a domicilio para eventos, etc., donde entonces una compañía puede tener dentro de su evento un lounge del helado oscuro con sabores muy, muy ricos y también muy divertidos. Sí, así es. La parte de eventos a mí me entusiasma mucho porque nos dejamos de ver como nada más una marca de helados y ya tenemos como un gremio más como de anuncio, marketing, podemos hacer branding. O sea, el carrito de helado se brandea con el nombre de la marca, si es para un evento ejecutivo, por ejemplo. Se puede brandear el vasito, se puede brandear el palito, la paleta. Entonces, muchas marcas se nos han acercado para que nosotros regalemos producto en sus tiendas o en algún evento que ellos patrocinen. También por eso trabajamos con muchas marcas de alcohol y hacemos, si yo caza cuervo, por ejemplo, campar y nos piden algún helado con alguno de sus productos, se los podemos hacer y lo podemos sacar para una campaña de ese producto para lanzarlo al mercado. Ok. Ah, pues muy, muy interesante, ¿no? Así es. Ya habría que considerar si ya se convierte en un helado de línea o no, pero pues primero... Así ha pasado con muchos. Ajá. Así. Así hay varios que se han quedado, por ejemplo, el de maracuyáguar. Ok. Que es de maracuyá con mezcal. Ese nos lo pidió Mezcal Unión para una fiesta hace ya varios años y lo probamos y dijimos, ¿sabes qué? Lo vamos a dejar. Ok. Y se vende muy bien y arriba le ponemos chamoy y sal de gusano y está delicioso. Ah, está todo a dar. Sí. Muy bien, Romy. Bueno, pues quien quiera conocer más acerca del helado oscuro, contactarlos para justamente contratarlos o explorar los sabores y ver cómo pueden hacer con ustedes o simplemente probar los helados y pues disfrutar y pasar un buen rato donde los puede contactar. Sí, mira, tenemos nuestra página web es heladoscuro.com y ahí pueden ver todas las redes sociales, el Facebook, el Instagram, todo. Pueden ver la información que tenemos para eventos, también ahí viene un video muy interesante. Y si les interesa contratar servicios para un evento, una boda, todo eso también se puede hacer. Y además estamos incursionando en las franquicias. Hoy en día tenemos 11 sucursales. Estamos en el DF, en Veracruz, en Querétaro, en Mérida. La próxima sucursal que vamos a abrir está en Explanada Pachuca, que es una plaza que está en construcción ahorita. Ok. Entonces también estamos otorgando franquicias y en retail nos pueden encontrar en Superama, City Market, La Mega, La Comer y próximamente en septiembre vamos a estar en Sam's Club. Extraordinario, a todo dar. Así es. Pues Romy, muchísimo gusto. Romy Goodman, fundadora, creadora del concepto y CMO de Helado Oscuro. Muchísimas gracias por acompañarme. Continuo éxito y éxito muy divertido. Muchas gracias por invitarme y nos vemos del otro lado del helado. Árale, encantado. Gracias por venir. Amigos, es todo por esta ocasión. Muchas gracias por acompañarme. Soy Luis Miguel Díaz Llanesa, como siempre, hablando de negocios entre gente de negocios. Que la pasen muy bien y recuerden que para el éxito no hay que trabajar mucho, hay que trabajar inteligentemente. Hasta la próxima. ¿Qué tal, amigos? Gracias por acompañarme. Ya saben que siempre les traigo las personalidades que le dan forma al entorno de los negocios en nuestro país. Vean el programa, suscríbanse, denle like y compartan. Y continuemos el diálogo y hablemos de negocios entre gente de negocios. Los espero. ¡Gracias! ¡Gracias!